En los recorridos de nuestros periodistas de Colombia se levanta por los distintos barrios de Cali, siempre encontramos problemas con las facturas de los servicios públicos. Pero es así por montones los problemas con las facturas de servicios públicos y abusos que se hacen con la facturación, porque de buenas a primeras y de un tajazo a un funcionario le dio porque una pequeña tiendita hay que cobrarle comercial. Y eso no es así. Resulta que si usted tiene en su casa, en el primer piso, una tiendita pequeña y más del 50% de ese local es su casa de habitación, no le pueden cobrar la factura comercial. Marco Zamaya, que es nuestro consultor en este tema de facturación de servicios públicos, nos va a hablar de ese tema, de cuándo es la factura residencial y cuándo la factura es comercial. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante con respecto a servicios públicos domiciliarios. Es muy frecuente encontrar en algunos predios que son locales comerciales y la gente desconoce de esta parte. Resulta que la factura de servicios públicos le llega diciendo cobro comercial. Resulta que este usuario o suscriptor tiene dentro del mismo local una vivienda, tiene conexidad. Cuando esta situación se presenta, pues la persona desconoce que tiene unos derechos, que la ley contempla que si un predio que tiene conexidad comercial con residencial, el cobro debería ser residencial. Entonces hemos visto que esto se divide en tres partes. Ejemplo, en la parte de aseo sucede que si el área es menor a 20 metros cuadrados, el valor de tarifario debería ser residencial. Pero si el área es mayor, en aseo simplemente ya se convertirá comercial, siendo más de 20 metros cuadrados. Ahora, si el área independientemente es solamente una pequeña área, como el caso de esta oficina, es menor a 20 metros cuadrados, así esté independizado, él va a ser residencial. Esto todo lo estipula la CREP y la CRAP, que son las comisiones reguladoras que regulan las tarifas a nivel nacional. Ahora, con respecto a energía, si usted tiene un local comercial que tiene conexidad con vivienda, pero si el área es mayor a 50 metros cuadrados, o sea, la mitad supera, él va a ser comercial. Pero si es menor la mitad del predio, él va a ser residencial. Entonces estamos ayudándole a la comunidad a regularizar los cobros de servicios públicos. Porque a veces la gente me dice, mire, yo tengo mi local y bueno, yo no sé, yo apenas monté aquí una venta de arepas, yo vivo aquí mismo y ya me están cobrando comercial. No, hay unas reglas, hay unos parámetros, unas normas que regulan este tipo de cobros. Las empresas no podrán cobrar este tipo de valores comerciales simplemente porque usted abrió y puso su letrero clínica de ropa o porque puso un local de internet. No, nosotros aquí los vocales de control de la ciudad de Cali estamos ayudándole a la comunidad que somos reconocidos por la alcaldía de Cali a cambiar estos valores tarifarios. Ahora voy a darle otro íntegro que es muy importante con respecto al acueducto. En acueducto sucede que si el área es totalmente poblado comercialmente, pero usted solamente tiene una sola habitación, una sola pieza, llamémoslo así, o habitación, y allí aparece un televisor, una cama, el cobro será residencial. Todo esto se hace a través de un derecho de petición, diciéndole a la empresa que lo visiten, que su casa quiere que se lo revisen y obviamente le hagan los ajustes de comercial a residencial. Y cuando estos valores tarifarios cambian, obviamente usted tiene un gran ahorro. Inclusive uno puede pedir que se le reembolsen los dineros que se le cobraron cinco meses atrás. La ley le permite una pequeña retroactividad de que la empresa le estuvo cobrando a usted por un cobro siendo residencial y le cobraba comercial. Entonces, no solamente usted pide que se le corte el valor que se le venía cobrando, sino que también puede pedir que se le retribuyan estos valores a su favor. Entonces, hay algo muy importante en ese aspecto y aquí nosotros, en el barrio Alameda, en la calle Sétima, número 23, B50, todos los días atendemos a las personas haciendo la asesoría sin costo. Como vocales de control reconocidos, nosotros tenemos ya un carnet que nos reconoce, la empresa como tal en Cali nos da un carnet a los vocales de control y pues nosotros estamos trabajando con lo que es la ley de servicios públicos domiciliarios, que es esta ley. Esta ley es la que nosotros, así como la empresa lo conoce, nosotros también lo hemos estudiado y hacemos un trabajo mancomunado con la empresa, un trabajo de la mano, diciendo hay que hacer cobros justos, unos cobros de calidad, no servicios de calidad, y eso es lo que la comunidad reclama, no solamente que el vocal siempre, digámoslo así, le esté tirando a la empresa. La labor, en el caso de los vocales de control, los nuevos vocales de control que estamos aquí en Cali, es hacer un trabajo mancomunado, de ayuda y de regularizar los servicios. O sea, si usted tiene inquietudes con respecto a lo que acabo de decir, pues lo invito a que nos visite todos los días, como le vuelvo y le repito aquí en el barrio Alameda, le voy a dar el teléfono para que ustedes nos llamen todos los días, estamos de una de la tarde a tres y treinta de la tarde, de lunes a viernes de una a tres y treinta en el 485-1132, cuatro ochenta y cinco once treinta y dos, mi nombre es Marcos Amaya, vocal de control de servicios públicos. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Amigas, amigos, gracias por ver Colombia se levanta, aquí en el canal universitario de televisión, para nosotros es muy grato siempre acompañarles. Nos vemos en una próxima emisión de Colombia se levanta, recuerden nuestro correo electrónico para que propongan sus temas, los podemos ir a visitar a su barrio, colombiaselevantatv.com. Hasta pronto. Gracias. Gracias.